Bueno, lo que pone de manifiesto es la preocupación que tiene el Partido Popular de perder las elecciones. Porque cuando en lugar de hablar de los problemas, en este caso de Madrid, de los madrileños, pues tienen que volver a resucitar a ETA, significa que están desesperados. Y con respecto a las declaraciones del señor Royal, lo que tiene es que pedir perdón. Y yo le quiero también preguntar al alcalde, al señor Almeida, qué opina de estas declaraciones y si las comparte.